Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, tú eres alfa y omega, principio y fin. Hoy te pedimos al comenzar este programa que vengas con tu Espíritu Santo y nos unjas tanto a los que van a escuchar tu palabra, a los que están transmitiendo y encargados de la tecnología, como también a mí, Señor, para que podamos hacer un programa santo para tu sola gloria y para el bien de tu pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, el programa de hoy, Caminemos a la Luz del Señor, va a versar sobre cómo orar por liberación. Cómo orar por liberación. Quiero decirles, mis hermanos, que en la iglesia hay muchas pastorales, muchos pastoreos. Ustedes han oído hablar de la pastoral de enfermos. Es la iglesia que cuida a sus enfermos, trabaja por ellos, ora por ellos, los acompaña. También ustedes han oído de pastoral indígena. Es la iglesia que acompaña a nuestros hermanos indígenas, ora por ellos, está con ellos, los escucha. También ustedes han oído hablar de pastoral educativa. Es la iglesia que trabaja con los maestros, con los directores de escuelas, con los educadores. Y ustedes han oído hablar de la pastoral juvenil. Es la iglesia que se preocupa por los jóvenes, que organiza encuentros juveniles, grupos de jóvenes, escucha a los jóvenes, ora por ellos y con ellos, etcétera. Pero tal vez no han oído hablar, yo tampoco, de una pastoral de liberación. ¿Qué es pastoral de liberación? Es que hay muchos hermanos y hermanas atormentados por el espíritu maligno, directamente atormentados por el diablo. Muchos hermanos pueden estar padeciendo brujerías. Pueden estar padeciendo maleficios, maldiciones. Pueden ser víctimas de mal de ojo. Pueden inocentemente o culpablemente haberle abierto puertas al demonio, leyendo horóscopos, visitando chamanes, cargando talismanes o amuletos. Y muchos hermanos y hermanas pueden estar perturbados por el maligno. Y perturbados de diversa manera. Unos están perturbados en su casa, donde no se sienten a gusto, hay malos olores, hay mala vibra, como se dice, se mueven las cosas, se caen las vajillas, se apaga la luz o se prende intempestivamente. Están perturbados por el maligno. Otros en su ser, tan perturbados porque tienen obsesiones de matar, de suicidarse. Otros porque tienen opresiones muy grandes del diablo y han ido a sectas satánicas, se han hecho pactos. Yo no sé cuántas perturbaciones puede tener una persona, perturbaciones provenientes del maligno. Y esas personas también necesitarían un cuidado. necesitarían un acompañamiento, una ayuda de la iglesia. Y a ese cuidado y a ese acompañamiento, es a lo que yo llamo pastoral de liberación. Yo lo digo desde mi experiencia, mis hermanos, a mí llega mucha gente a decirme Padre, ore por mí. Padre, ya he fui donde el médico y no me encuentran nada. Alguno me dice, hasta el médico me dijo, si esto no tiene una salida médica, una solución médica, entonces tienes que buscar una solución espiritual, busca un sacerdote, un exorcista, alguien que ore por ti. Sí, hermanos, hay muchas cosas que nos pasan, que no tienen explicación médica científica. Y es donde uno presume, esa persona debe tener algún mal proveniente del maligno. Y esas personas son las que necesitan un cuidado especial que se llama pastoral de liberación. Pero hasta donde yo conozco, yo no veo claro que haya esa pastoral en ningún lado. Puede que sí exista. Yo he conocido que existe ese cuidado en la renovación carismática. Pero no sé si en otros lugares haya pastoral de liberación. Yo creo que la pastoral de liberación tiene que incluir los exorcismos para aquellos que están poseídos por el maligno. La iglesia prevé los exorcismos. La iglesia tiene un ritual de exorcismos aprobado. Que es el manual que deben seguir los exorcistas cuando vayan a hacer el rito de exorcismo a una persona. Hay en ese ritual de exorcismos, en el apéndice, hay también unas oraciones de desinfestación, así se llama. Y estas oraciones son para desinfestar lugares o cosas o posesiones de los seres humanos que están infestados por el maligno. Estas infestaciones que son como unas influencias maléficas del diablo. esas infestaciones como son el humo, son como el humo de Satanás, que está impregnando una casa, una tienda, un negocio, una cosa del hombre o de la mujer. Esas infestaciones infestaciones deben ser destruidas y la iglesia prevé las oraciones de desinfestación que podemos encontrar en el apéndice del ritual de exorcismo. Pero para aquellas personas que no están poseídas, sino que están perturbadas por el maligno, en su psicología, en su mente, en su fantasía, o están perturbadas en su organismo. Para ellas debe haber unas oraciones de liberación. también el ritual de exorcismo señala algunas. Lo que yo digo es que falta como que las pongamos en práctica, una efectiva pastoral de liberación. Y no se ha puesto en práctica por muchas razones, pero es que el tema no lo conocemos y nos da miedo. Y como no estamos un poquito versados en esta problemática y en este misterio del maligno, como que mejor evitamos eso. Y hacemos otras clases de oración, menos de liberación. Yo y en este programita quisiera decirles a mis hermanos que todos ustedes son sacerdotes, profetas y reyes. Y un sacerdote es un intercesor. Y los intercesores oramos y pedimos por las personas necesitadas. Y usted como sacerdote puede interceder por la liberación de algún familiar, de algún hijo, esposa, primo, al pariente que en su casa se sienta perturbado por el maligno. Entonces la pregunta que usted me hace es sí, yo soy sacerdote y lo puedo hacer, pero padre, ¿cómo se hace oración de liberación? Entonces yo quiero darte unas pistas para hacer esas oraciones de liberación. Mientras el exorcismo es una oración de mandato, es una oración imperativa, donde el exorcista le manda al demonio con el poder de Jesús y en nombre de Jesús que se vaya, que salga, que salga, que deje de perturbar a la persona poseída. Mientras el exorcismo es una oración de mandato, de te mando, te ordeno, imperativa, la oración de liberación es una intercesión. Es pedirle a Dios que venga él con la fuerza de su espíritu y libere a mi hermano, a mi hermana que están perturbados por el maligno en su cuerpo, en su espíritu, en su mente, en su fantasía. Entonces, como es una oración de intercesión, la podemos hacer los sacerdotes tanto presbíteros, que somos intercesores, como el pueblo sacerdotal, que son ustedes. ¿Y cómo se hace la oración de liberación? Ahí le van unas pequeñas pistas. Para hacer una oración de liberación, primero, protégete, protégete, pide la protección de Dios, pide la intercesión de San Miguel Arcángel que te proteja porque vas a hacer una lucha contra el maligno en una oración de liberación. Protégete. después, ora a tu hermano con los siguientes pasos. Nos antiguamos y después de santiguarnos pedimos perdón. Pedimos perdón por nosotros y pedimos perdón por el hermano que está perturbado. Si el hermano que está perturbado está presente y puede, le pedimos que él mismo pida perdón. Es un momento muy bonito de liberación, pedir perdón a Dios de corazón. Pero no basta pedir perdón. Ese momento hay que aprovecharlo también para dar perdón, para perdonar a otros. Porque el Señor dice que si no perdonas a tu hermano que te ha lastimado, tampoco Dios te perdonará. Y si el hermano perturbado está presente, pídele también que perdone en ese momento a los que han lastimado. Ese momento de la oración de liberación en el que pedimos perdón y damos perdón es un momento de gran liberación. después de eso podemos usar el sacramental del agua bendita. Y con esa agua bendita santiguar y asperger al hermano a los presentes y a ti mismo. Bueno, después de la petición de perdón sería muy bueno hacer una alabanza. Porque la alabanza es liberadora. Porque donde hay alabanza se forma una atmósfera adversa al diablo. El diablo no soporta la alabanza. Y entonces si logramos crear un clima de alabanza dándole piropos a Dios, dándole reconocimiento, levantándole las manos, cantándole gloria a ti, eres santo, eres poderoso, si creamos un ambiente de alabanza. Este es otro gran momento de liberación. Y el tiempo es de acuerdo al tiempo que van a emplear. Ustedes lo miden. De acuerdo al tiempo que van a emplear en toda la oración. Después de ese momento conviene escuchar un salmo de liberación o un salmo de sanación y conviene escuchar o un evangelio donde Jesús libera a alguien. Sumergirnos en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es liberadora. Una palabra suya bastará para sanarnos, para liberarnos, para protegernos, para restaurarnos. Entonces que se proclame la palabra o un salmo bien proclamado que lo escuche todo el mundo y el perturbado que está ahí ojalá lo escuche de corazón o un evangelio de Jesús donde él libera a algún endemunio. Después de ese momento de escucha de la palabra bonita no es tiempo de predicación no es tiempo de hacer catequesis ni enseñanza es tiempo de hacer un silencio para que entre la palabra para que se siembre para que dejemos que la palabra como un eco se repita en nuestro corazón es la palabra que salva y libera y después de ese momento conviene que se haga la oración de liberación propiamente dicha es una intercesión yo les propongo lo que yo hago normalmente yo si la persona está presente impongo las manos así sobre él si no está presente las impongo pensando que está en algún lugar y que de ahí ahí Dios llegue donde está él y que oro yo primero entrego a esa persona Jesús digo señor hoy te entrego a fulano de tal tú sabes dónde está tú sabes quién es porque tú lo creaste y lo creaste por amor y te lo entrego porque es tuya esta persona señor y porque es tuya porque tú la compraste con tu sangre y entonces reitero señor esa persona recuerda no es del diablo no es del mal no es del pecado no es del mundo es tuya Jesús porque tú la compraste con tu sangre y como es tuya te la entrego es una oración de entrega y después le digo tómala con sus perturbaciones tómala con sus problemas tómala con sus miedos tómala con sus complejos tómala con todos sus sufrimientos y dolores tómala con todas sus atadudas y se las entrego al señor con todas las situaciones difíciles y después invoco ven pues señor toma esta persona y llénala de tu espíritu llénala de tu espíritu manda tu espíritu sobre ella ese espíritu que es liberación porque donde está el espíritu allí hay libertad segunda corintios 3 17 manda tu espíritu liberador que es señor y dador de vida nueva manda ese espíritu para que le dé vida nueva ven señor con tu espíritu y sopla sobre esta persona para que se vayan de él todas las perturbaciones del diablo ven señor jesús libera la libera la libera con la fuerza y el poder de tu espíritu te lo pido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos ese es el tenor de la oración es una intercesión yo le ruego a jesús que venga que tome a esa persona que es suya y que la llene de su espíritu y la libere con el poder de su espíritu después de ese momento normalmente yo cargo un aceitito que es un aceitito sacramental no el aceite sacramento que es el de la unción de los enfermos que es el de la confirmación o que es el del bautismo el óleo de los catecúmenos o el santo crismo yo tengo un aceitito bendecido y exorcizado que es un sacramental y en ese momento después de la oración de liberación le pongo el aceitito y le pido al señor que por esta santa unción esta persona se vea libre de todo mal que por esta santa unción el espíritu santo la libere de todo mal bueno mis hermanos después de ese momento de la oración propiamente dicha rezamos el padre nuestro rezamos el ave maría pedimos la intercesión de maría que vence al maligno y nos damos un abrazo de paz olvide decir algo después del evangelio si el perturbado está presente tratemos de que renuncie a satanás al pecado y al mundo y que manifieste su profesión de fe su profesión de fe en el padre en el hijo en el espíritu eso lo hacemos cuando el perturbado está presente si no está presente pues como ya les dije hacemos la oración así mis hermanos hay ahí más pistas para orar por liberación no tengan miedo ustedes están ungidos desde el bautismo y la confirmación alimenten bien su vida espiritual para que sean cristianos crecidos maduros y puedan hacer esta oración con mayor poder y efecto todos nosotros sacerdotes ustedes por el bautismo y nosotros por el sacramento del orden además todos podemos hacer esta intercesión de orar por liberación y hoy es urgente cada vez más hay mucha gente perturbada por el diablo mucha gente usted lo puede ver y lo puede escuchar ayudemos a nuestros hermanos a liberarse del maligno y esta sería una verdadera pastoral de la liberación orar por liberación por los demás así como pedimos por los demás salud de cuerpo y alma y así como pedimos para que consigan trabajo y así como pedimos para que las familias se unen y así como pedimos para que el matrimonio de tal se restaure así pidamos para que fulano y sultano sean libres de las perturbaciones del maligno no se olviden en sus oraciones orar por también por mí por el padre Carlos Triano los quiero mucho demos testimonio de Cristo con poder luchemos contra el maligno que quiere perturbarnos y pervertirnos como dijo San Pedro recuerden el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y debemos estar atentos y vigilantes para que no nos devore que la bendición de Dios esté siempre con ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buena tarde para todos Igualmente Padre muchísimas gracias Dios me lo bendiga y hasta la próxima Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Radio Católica Gracias por ver el video.